Música Que extraña nuestra humanidad y su evolución aparente Porque cuando nos ponemos a pensar que hace 200.000 años que estamos acá en la tierra Parece mentira que en esa evolución aparente Las mujeres, es decir, la mitad de esa humanidad Es decir, nosotras las mujeres Hayamos tenido que transitar el marco de la revolución francesa Para por primera vez pedir por uno de los derechos De nuestros principales derechos Que fue ser incluidas en la Declaración Universal de los Derechos del Hombre Eso se conoce como el primer feminismo o el feminismo ilustrado Que extraña nuestra humanidad y su evolución aparente Que hayan tenido que pasar 190.000 años Es decir, entrada a la segunda mitad del siglo XIX Para que las mujeres logremos ser reconocidas como propietarias Se entiende, quiere decir que hasta ahí Las viviendas que nosotras habitábamos no eran nuestras Eran de nuestros maridos Y ese derecho pasaba a nuestros hijos varones Nunca a nosotras ni a nuestras hijas Que extraña la humanidad para que en Argentina Haga apenas algo más de 60 años Que las mujeres, Eva Perón mediante Hayamos logrado votar Votar ese derecho que hoy parece tan básico y elemental Pero todos esos derechos Es decir, el derecho a ser ciudadanas El derecho a votar El derecho a la propiedad No nos fue otorgado alegremente por los hombres Cada uno de esos derechos fue reclamado Fue marchado y fue exigido por nosotras Nosotras saliéndonos del molde Nosotras sin pedir permiso ni perdón Y nosotras sin ser modositas para no estorbar Y otra vez, pensando en esa humanidad Y su extraña evolución Pensamos que no hace tanto Que desde no hace tanto Apenas un rato en la historia Hasta hace no tanto Las mujeres, éramos mujeres mudas Mujeres muro Mujeres mustias Mujeres muertas Mujeres murmullo Mujeres mueble Mujeres mueca Mujeres muslo Y desde aquel orgasmo Que fue prohibido durante siglos Pasando por el orgasmo Durante muchos años fingido A esta realidad hoy Donde nosotras somos conscientes Del goce y el derecho que tenemos De nuestro propio cuerpo Hemos recorrido un largo Un larguísimo camino, muchachas Un larguísimo camino Hoy, como decía alguien Nos encontramos con la valoración De la mirada De la reseña histórica Es decir, la valoración De la mirada histórica Y con los ojos puestos En los derechos pendientes Por nosotras Y por cada una de las Identidades disidentes Por eso estamos hoy acá Por eso estamos hoy acá Y esto recién empieza Aplausos 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 Aplausos